ALL es un tipo de leucemia, un cáncer de las células que forman la sangre. Una célula es la estructura más pequeña del cuerpo y todo dentro del cuerpo se genera a partir de las células. Cada célula tiene un trabajo importante que hacer para mantener el cuerpo saludable. Las células que forman la sangre se encuentran en la médula ósea. ALL ocurre cuando una célula que genera sangre se ve dañada. Un modificador dentro de esta célula dañada se bloquea en la posición correcta y la célula dañada empieza a multiplicarse. Las nuevas células que se forman son llamadas blastos o células de leucemia. Pronto se generan tantas células blastos que pasan a bloquear a las células sanguíneas normales. Cuando esto ocurre, una persona comienza a sentirse débil y cansada y pueden obtener muchos hematomas o pueden sangrar demasiado. Cuando se cortan. El médico hace un análisis de sangre y una prueba de la médula ósea para que pueda ver las células blastos y averiguar qué tipo de leucemia tiene la persona. De este modo, el médico puede elegir el mejor tratamiento que tenga la mejor posibilidad de cura para este tipo de leucemia.